Para algunos, la vida es galopar un camino empedrado de olas, minutos y segundos. Yo, a subir que soy, y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo, transporte, he ido hasta el siguiente. Salí beber el rollo de siempre, meterme en mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder que guardada sin ti, en el año siguiente. Ya no me acuerdo, ven, aquí en todo el ámbito eres, donde estarán a tu beso, pero han quedado las flores. Salir beber el rollo de siempre, meterme en mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder que guardada sin ti. ¡Hola! Impulsaros, ponedos ahí, impulsaros. Lo suyo es taparos, ponedos ahí, tapáis un poco el agua y os impulsáis y ya está. No, 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 sin impulso. Con impulso, mejor. ¿Sí, seguro? Hombre. Aunque te toques un poco en la roca no pasa nada. Si te impulses aquí, tocas menos en la roca. Sí. Venga. Empezar más para allí. ¿Para dónde? No, no, ya está, ya está. ¿Qué vas? ¡Qué graciais! Me refiero a que bajéis hasta allí y de allí empezáis, no por aquí, que se te puede resbalar antes. Venga. Cuando quieras. Cuando quieras. Venga, tira la máquina. Tira la máquina. ¡Viva Ripe! ¡Viva Ripe! ¡Viva Ripe! ¡Viva! ¡Sí! ¡Viva Ripe! ¡Viva Ripe! ¡Viva! ¡Viva Ripe! ¡Viva Ripe! ¡Vamos! ¿Estás en el plano? ¿Para el plano? ¿Cómo vamos a ir a la guitarra? ¿Lo escuchó? ¡Más plano! ¡Más plano! Se te ha tirado muy de cabeza, tío hay que ir a legarse un ganchazo ¡Pah! ¡Pamón! Es que no estiramos top de cabeza. 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 Es que no estiramos top. Es que no estiramos top de cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!